Un homenaje a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos los bioquímicos, a todo el personal que está trabajando en salud. Con una nota, hemos elegido un director de hospital, pero el nombre de él, saludar a todos aquí en la provincia. Sí, vamos a hablar con él, vamos a hablar también con una enfermera que está ahí en la primera línea de batalla. También vamos a hablar con un estudiante, que bueno, son los chicos que se tenían que recibir y que de pronto no lo pueden hacer o lo van a hacer de otra manera, de manera virtual y es como un año por ahí estancado. Así que vamos a presentarlo a él, Oscar Boriero, que comenzó sus estudios en el año 1976 de Medicina. Así que en representación de todos los médicos y de un sector muy importante y de alguien que está luchando mucho, también está en la primera línea de batalla, lo vamos a entrevistar por algunos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Lo hemos elegido a usted, parte de la producción de todo el equipo del 7, en representación, usted como director del Hospital El Carmen, pero saludando a todos los médicos, a todo el personal que trabaja junto a ustedes. ¿Lo están viviendo de manera especial este reconocimiento, este Día de la Sanidad? Bueno, muchas gracias. Enorme responsabilidad representarlos. La verdad que sí, que es un momento especial para celebrar el Día de la Sanidad. Hoy nos está encontrando en este momento particular de la pandemia y en este momento de la pandemia en el que estamos con alta demanda. Así es que es un momento que en realidad tenemos poco tiempo para la reflexión. Estamos abocados casi todo nuestro tiempo a la acción. Así que nos viene muy bien esta pequeña pausa que ustedes nos permiten para reconocer a tantísima gente que trabaja en Sanidad. ¿Y cuáles son las sensaciones con las que se enfrentan en esto que, digamos, es histórico, nunca hemos vivido una cosa así? Supongo que pasan muchas cosas. Debe haber, digamos, vivirlo como profesional es algo seguramente muy importante, pero a la vez genera muchos miedos porque no solamente el contagio, sino decir, bueno, vuelvo a casa y tengo mi familia. Pero a la vez estoy prácticamente dando la vida por muchos. ¿Qué es lo que sucede dentro de la cabeza de un médico cuando está ahí en la primera línea en pandemia? Seguramente habrá tantas respuestas como personas a las que se lo pregunten. En el caso particular mío me parece que, bueno, se mezclan un montón de sensaciones. Cuando uno encuentra en el trabajo que ha convalidado su vocación es un momento verdaderamente muy grato porque descubre en ese momento la máxima recompensa, la máxima sensación de logro y de plenitud. Sería tremendo no convalidar esa raíz vocacional. Por cierto que también estamos atravesados por la angustia y por el miedo. No es fácil enfrentarse a una enfermedad que puede provocar un daño que puede incluso conducir a la muerte. Y de hecho ya lo ha hecho en compañeros de trabajo. Es una situación verdaderamente estresante. Así es que, bueno, en todos los casos se mezclan un montón de emociones. Por otra parte también la sensación de logro es plena cuando uno descubre un paciente recuperado. Nosotros nos hemos cruzado y muchos de los que trabajamos en nuestro hospital nos hemos cruzado con algunos de los recuperados que se acercan, por ejemplo, ahora en la instancia de donación de plasma. Y la verdad es que es una sensación que es muy difícil de describir cuando esta persona se nos presenta y nos intenta agradecer la sensación de plenitud que se tiene y que tiene el enfermero, el médico, el quinesiólogo. Bueno, en general todo el equipo de salud que se siente parte de esa instancia tan difícil que pasó a la persona. Uno percibe realmente una sensación de logro máximo. Oscar, usted dice todo el sistema de salud, todo el personal. A ver, pero no me quiero olvidar de ninguno. No nos queremos olvidar. Médicos, enfermeros y sigue usted la lista de la gente que trabaja en un hospital, en un centro de salud. Y el reconocimiento hoy para quienes forman parte de esta familia. Voy a cometer, voy a cometer realmente alguna opción. Pero verdaderamente todos. Y desde el más humilde, desde el más encumbrado. Nosotros hemos descubierto en pandemia que, como decía Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Las tareas más humildes son de máxima importancia en pandemia. Y a veces las tareas diagnósticas más eximias también son trascendentes. De modo que todo, todo el equipo de salud, y digo desde la humilde tarea de recepción o de limpieza hasta la dirección, que me llena de honor y de orgullo, constituyen un equipo junto con el paciente y su familia, que constituyen este equipo que, digamos, este equipo que lucha para recuperar la salud del paciente. Si lo pensaba en eso que decía, porque la verdad que hasta la gente que trabaja en limpieza, que por ahí si uno lo compara con lo que ha estudiado un médico, la verdad que es abismal en cuanto a académico. Sin embargo, hay un rol fundamental también de ellos en el momento de brindar este servicio que tiene que ver con la salud. Así que la verdad que el reconocimiento es un abanico gigante para todos. Y ahora, digo, sacando de lado lo que tiene que ver con lo político, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, ¿en qué falta aún el reconocimiento para los médicos del país? Quizá, bueno, hay muchas cosas que todavía nos faltan transitar. Me parece que el verdadero valor de las especialidades todavía no está definido. Me parece que el reconocimiento social, quizá después de la pandemia venga, el reconocimiento social también traducido en verdadera formación, verdadero reconocimiento a las especialidades críticas. Las especialidades críticas se han debilitado por falta de reconocimiento social. Y el reconocimiento se traduce en remuneración, posibilidades de desarrollo, posibilidades de verdaderamente calificación profesional. Todas estas cuestiones, yo espero que la pandemia nos proyecte y todo el equipo de salud ocupe un lugar más acorde con lo que verdaderamente la sociedad hoy nos exige. La sociedad necesita de todos estos profesionales y en algunos casos no están adecuadamente reconocidos, ni desde lo social, ni desde lo laboral, ni desde lo económico. Oscar, ¿sienten el reconocimiento de la gente por la calle y al margen de que muchas veces, a ver, se escuchó hoy en uno de los reclamos, no queremos aplausos, sino queremos mejores condiciones laborales, económicas, en fin, aparte de lo que pasa, no solamente aquí en Mendoza, en el país, en el mundo, pero sienten que la gente los quiere, los aprecia y que muchos reconocen lo que están haciendo y hay otros que miran para otro lado y que no usan el barbijo, hacen fiestas clandestinas. ¿Qué balance puede hacer de todo esto? Bueno, el universo es así como usted lo describe. En el universo que nos rodea hay gente que reconoce este trabajo y hay otro que lo desmerece y lo desprecia. Es parte del entorno que nos rodea. Yo prefiero creer que la mayoría reconoce el verdadero valor del trabajo. Siempre en este universo habrá algunos que no lo consideren. Prefiero creer que eso es la minoría. Yo creo que también, no sé si usted lo comparte, pero digo, esto por ahí de falta de reconocimiento, no sé si de reconocimiento o respeto, lo podemos ver en muchos nosocomios lo que pasa, cuando hay como eso de falta de respeto hacia los profesionales de la salud o de los médicos, digo, está pasando en varios sectores. Ya no existe el mismo respeto hacia el docente que hace años atrás. Por ahí pasa lo mismo con los médicos. ¿Qué es lo que está fallando en ese punto de la sociedad? Vivimos en una época extremadamente extraña desde el punto de vista social. Hemos perdido el respeto por las normas. La verdad parece alejarse de la ciencia y estar en YouTube, si me lo permiten, esto es una cosa grave. El poder social de la escuela y, por ejemplo, de las instituciones ha caído a límites extremadamente bajos. Cualquiera parece tener el poder de ostentar la verdad con el solo hecho de sentirse con el derecho. Es una época de extremo individualismo y el valor colectivo y el respeto por las instituciones que representan lo colectivo ha caído a un límite extremadamente bajo. Esto hace que inconscientemente o de un modo, diría que bastante paradojal, alguien llega a una guardia, por ejemplo, pretendiendo agredir al que necesita o agredir al maestro del cual después pretende que lo eduque. Esto es tan paradojal como suena. Pero bueno, esta es la realidad social de hoy. Me parece que nos debemos un debate con esto. Lógico, estamos atentamente escuchándolo. Y bueno, si bien nos quedan algunos minutitos, le pregunto, ¿tiene familia? ¿Cómo se compone tu grupo familiar? Tengo una familia de, bueno, mi esposa y dos hijos que me han dado tres nietas. Mis dos hijos trabajan en la sanidad. Mi hija es odontóloga y mi hijo es médico. Así es que somos una familia orientada a la sanidad. ¿Cómo se llama el médico? Bruno. Bruno. Bueno, a ver. Cristian, la odontóloga. No se despegue de la pantalla. A ver, escuchemos. Muy feliz día. Quería decirte que sos un orgullo en la familia. Tus hijos hemos seguido tus pasos en salud y sos para nosotros un ejemplo, no solo por lo gran profesional y líder que sos, sino también porque sos una gran persona y por los valores que nos has transmitido siempre. Te agradezco por el enorme esfuerzo y sacrificio que estás haciendo en esta difícil tarea que Dios te ha puesto enfrente y por el darle ese toque humano que tanta falta hace en esta pandemia. A través tuyo quiero hacer extensivo el saludo y el reconocimiento a todo el personal de salud en este día. No es un golpe bajo, ¿eh? No es un golpe bajo, lo aclaro. Qué grata sorpresa. Bueno, la verdad es que mi familia es obviamente mi orgullo y yo no he, creo, no he influido mucho en la decisión de ambos de elegir profesiones relacionadas con la salud, pero me he sentido muy orgulloso de que las elijan y tanto Bruno como Luciana son mi orgullo. Bueno, el reconocimiento nuestro a usted, pero lo decíamos en usted, en realidad todos los profesionales de la salud. Lo elegimos a usted, a Bruno, pero bueno, Bruno puede ser también un hijo, un sobrino, de todos los trabajadores que están en el servicio de salud de Mendoza. Así que, bueno, el agradecimiento a todos ustedes que están en la primera línea de fuego, que es muy difícil esta situación que estamos viviendo, así que un homenaje grande. Bueno, permítanme entonces, déme en 30 segundos. Sí, sí, adelante. Yo quiero reconocer especialmente a los trabajadores, que yo digo con todo orgullo, mi hospital, el hospital El Carmen, ha trabajado intensamente desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, y la verdad es que es conmovedor el trabajo que se hace allí en todos los niveles, en todos los niveles. No podría haber imaginado una respuesta mejor que la que el hospital está dando. No podría haber imaginado. Siento un enorme orgullo y no sé si seguramente este canal es muy visto y alguno debe estar viéndolo. Ojalá pudiera abrazarlos a todos y transmitirle el enorme agradecimiento y el orgullo que siento. Bueno, a no bajar los brazos y a seguir todos juntos contra esto, contra esta pandemia, contra este COVID, contra este coronavirus que, bueno, nos tiene allí peleándola día a día. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo grande. Saludo para todos los trabajadores que lo acompañan. Ahora vamos a presentar a Yamila, que también es enfermera en el Hospital Central, es la encargada de la Guardia Respiratoria. También está ahí en la primera línea de fuego y en voz la representación de tantas trabajadoras, enfermeras, enfermeros de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Yamila? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Un gusto saludarte. Feliz día. Feliz día, feliz día. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Muy amables. Contanos, Yamila, ¿cuál es tu tarea allí en el Hospital Central, uno de los hospitales más importantes que tiene la provincia? Bueno, en este momento yo me encuentro a cargo del servicio de guardia respiratoria. La guardia está dividida en dos sectores. La guardia general que recibe patologías que no sean respiratorias y el área respiratoria que es el área COVID. A mí me toca estar a cargo del personal de enfermería de la guardia COVID. ¿Y cómo se vive este día? Si lo comparás con otros, ¿qué sensaciones aparecen? Bueno, nosotros hace un tiempo a esta parte, la verdad es que estamos viviendo una situación bastante particular. En primer lugar, más que agradecidas a todo el personal de enfermería, a todo el personal del hospital, a todo el equipo de salud. Es un momento donde se ve una entrega absoluta desde la vocación, desde la entrega, desde el amor que es con el cual se atiende. Se vive de una manera bastante particular porque es difícil. La verdad es que no es fácil. Si nosotros tuvimos la posibilidad de prepararnos un tiempo atrás, desde que esto comenzó noviembre, diciembre del año pasado, a esta parte tuvimos un par de meses para prepararnos que tratamos de aprovechar al máximo. Pero bueno, la realidad es bastante difícil de sobrellevar. Y bueno, es cierto que para mí particularmente esto es una cadena, es una cadena formada por muchos eslabones donde la enfermería es un eslabón importantísima, pero también mis compañeros camilleros, los chicos de limpieza, los chicos de seguridad, la gente de administración, los médicos, es un equipo y la verdad es que nosotros estamos funcionando como tal y bueno, es un día bastante especial y particular. Yamila, ves de todo en la guardia allí con cada uno que llega con su dificultad respiratoria, con todo esto del COVID, del coronavirus, otras patologías que se van sumando, ¿qué mensaje tenés para decirle como enfermera que estás vos con los médicos en la primera línea de batalla cuando la gente llega, cuando llegamos con un problema determinado por nuestra salud y aquellos que no creen en el coronavirus, aquellos que realizan fiestas clandestinas que le da lo mismo utilizar o no el tapabocas, ¿qué mensaje podés brindarles? Bueno, la realidad es que mucha gente que no cree en esto, lamentablemente, entonces no toma las medidas que son necesarias para tal fin, para prevenirlo, más que nada. Es muy difícil, es muy difícil llegar a estas personas porque ya creo que se ha hecho un trabajo bastante intenso y se ha mostrado esta realidad en muchas partes y en muchos medios, no es solamente Mendoza ni Argentina, esto es un problema a nivel mundial y es una realidad muy triste, a nosotros nos ha tocado atender a compañeros donde dentro de ellos hemos perdido una compañera muy querida a quien le envío un cariño enorme a su familia, Viviana, y también compañeros de trabajo que han estado en una situación muy complicada y resulta muy doloroso que a pesar de estas noticias haya gente que no crea y no tome las precauciones. También es una realidad que la gente tiene la necesidad de ir a trabajar, sabemos que Argentina es un país que trabaja mucho con el día a día donde la gente trabaja para ganar el plato de comida a diario, entonces tampoco se puede juzgar a la gente que va a trabajar en estas condiciones, pero por otro lado también existe una parte de la sociedad que no le da la importancia hasta que realmente llega a su familia o a un ser querido o a su propia persona a esta situación. es difícil, es doloroso, estamos viviendo momentos difíciles y entonces yo creo que todos deberíamos tomar la responsabilidad en este tema. Te hago la misma pregunta que le hacía recién al doctor que tiene que ver con las sensaciones digamos que vos decías bueno hay como un gran trabajo de equipo de compañerismo pero bueno también está esa cuestión del miedo que si me contagio que si voy a mi casa ¿qué sensaciones tenés con respecto a todo eso? Bueno la verdad es que a mí me tocó en persona me contagié de COVID en un inicio fui una de las primeras contagiadas y contagié a toda mi familia a mis hijos y a mi esposo la verdad es que es bastante complicado el tema de la familia muchos de los chicos que trabajan conmigo tienen papás que tienen condiciones cada uno particular digamos y que se han ido a vivir solos y que han tenido que tomar otro tipo de medidas es difícil uno tiene miedo de que las cosas no terminen bien pero a pesar de ello la verdad que el grupo es muy valiente tengo un grupo de enfermeros que nos venimos preparando pero también hay otro grupo que ingresó hace muy poco debido a la necesidad y a la demanda de atención que tenemos y que con toda su valentía a pesar del miedo que se les nota van todos los días independientemente de sus condiciones salariales o las que sean y le ponen esta fuerza y esta vocación y este servicio que prestan a los cuales estoy completamente orgullosa de representar como enfermera y agradecida y bueno nada no puedo agregar mucho más a esto esto es un trabajo muy intenso que se realiza todos los días todos los días trabajamos de lunes a lunes las 24 horas y la entrega es enorme te abrazamos a la distancia el agradecimiento a las autoridades del hospital central por permitir hablar por permitirles hablar con nosotros el cariño nuestro es el cariño de toda la sociedad sigan con esa fuerza como lo han hecho hasta ahora a no bajar los brazos estamos con ustedes sabemos la tarea que están llevando adelante y bueno no nos queremos emocionar más de la cuenta pero bueno sinceramente lo único que tenemos para decirte yo por lo menos de mi parte por todo lo que ven por todo lo que escucho por todo lo que pasa es gracias si gracias feliz día y la verdad que emociona tener la verdad que nosotros si si perdón nosotros como dije esto es un equipo de trabajo independientemente de que siempre sale el nombre de los médicos y de los enfermeros yo destaco de punta a punta la cadena que forma parte de esto desde la gente de limpieza camilleros de esterilización administrativos servicios generales la gente de seguridad todos forman un papel fundamental ya no existe manera de explicar esto entonces estamos más que agradecidos se trabaja en equipo se trabaja con muchas ganas y con mucha fuerza y lo único que le puedo pedir a la sociedad es que ponga su granito de arena sabemos que es difícil sabemos que a veces hay mucho tiempo de espera tratamos de que esto no sea así pero las condiciones la demanda es altísima entonces tratamos de cubrir de la mejor manera posible feliz día feliz día y muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias abrazo para toda la gente chau chau gracias igualmente chau chau